Georgia tiene desde este domingo la primera mujer presidenta de su historia. Se llama Salom Sourashvili, y desde que se celebraron las elecciones presidenciales el mes pasado, la polémica la ha rodeado. El partido de la oposición rechazó aceptar los resultados electorales, denunciando que se había producido compra de votos, intimidación e irregularidades en las urnas. La ex diplomática nació en Francia y a lo largo de su carrera ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Georgia. Salom Sourashvili es además la última presidenta del país elegida directamente, dado que el país ha iniciado ya su transición a un sistema parlamentario.